Ayer que nos enlazábamos con Meme Yamel en su espacio, en su canal de YouTube, en las noticias al Chile, en donde nos desvedamos casi hasta las dos de la mañana, es que ya, está bien, hay una victoria, hay que celebrar, pero con cabeza fría. Se le negó el registro a México Libre, pero eso no significa que se ha ido hasta las últimas consecuencias por las irregularidades. Entendiendo el contexto de Felipe Calderón, de Margarita Zavala y rescatando algunas declaraciones de Francisco Cruz, el autor de García Luna, El Señor de la Muerte, colaborador de Sin Censura también, que García Luna tenía, estaba metido hasta las orejas en la campaña de Margarita Zavala, aquella disque independiente que tuvo muchas irregularidades y que México Libre era lo que buscaba Genaro García Luna para regresar a su coto de poder. Creo que hay mucho todavía por investigar y que no podemos quedarnos con la decisión del INE y la ratificación del tribunal. Tanto el INE como el tribunal actuaron en un enfoque en materia de derecho. Desde luego, uno de los magistrados, que es pariente defensor de este grupo de ampones, tenía argumentos de barrio para tratar de defender y de la cuatitud que une a estos grupos de intereses. Es decir, que estaba amañado gran parte de los enfoques de algunos magistrados, Vicente. Considero, naturalmente, que ellos van a seguir en este caballo, pero hay varios factores por analizar. El primero de ellos, Vicente, es que no son realmente personajes que garanticen a ningún inversionista antiamblo futuro. O sea, realmente están súper quemados. Lo segundo, Vicente, es que aunque los magistrados actuaron con base en argumentos de derecho, donde se trató de meter, curiosamente, fíjate nada más, los que destruyeron el Estado con el narcogobierno pretendían ampararse en temas de derechos humanos. Son unos sinvergüenzas estos sátrapas, pero naturalmente hay mucho más detrás, como lo que señalas de las investigaciones en este libro. ¿Y a quién le puede quedar dudas? De tanto la complicidad. Mira, Vicente, cuando se da el golpe al Esmé, ya había traficado 49 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Ya había sido advertido dos años y cinco meses antes Calderón y no actuaba. Entonces, lo que Genaro García Luna les garantizaba a ellos era realmente un área de oportunidades como delincuentes y como multimillonarios. Además, cuando tú analizas también que vendían cursos en 19 millones de pesos que duraban hora y media, te das cuenta naturalmente de que todo lo que hacían ellos tiene que ver con con crimen, con 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 estafa. Ya no se diga el fraude electoral. Entonces, el que tenga todavía esto mucho detrás es prácticamente lógico. Es absolutamente razonable que siento yo y vuelvo a lo mismo. No hubo una especulación por parte de las autoridades, pero la presión ciudadana, lo que sucede en la corte de Brooklyn en este momento, daba ya mucha garantía de que en caso de que se jale la hebra y de que en algún momento Genaro García Luna ya no resista porque por perjurio se iría a cadena perpetua. Y esto no significa que se cierren las investigaciones criminales, Vicente. Se iría el consignado por no señalar a Calderón, pero no significa que no haya argumentos también de quienes saben y que no surgieran, que las pruebas están en este momento en análisis. De tal suerte que se iban a poner la soga al cuello los magistrados o el INE de haberles dado la autorización, pero no quisieron especular más. Pero justamente tú has señalado las investigaciones independientes, los medios independientes, el periodismo de combate es el que está dando claramente el enfoque que pudiera llevar no solamente a la destrucción de estos personajes con sus modelos de partidos, sino llevarlos a prisión. De allí la importancia que tuvo esta decisión, aunque insisto, no se especuló en ella. No encontré yo argumentos en donde se hiciera o se insinuara. Se hablaba de los recursos públicos, que si así se empezaba mal, que iba a suceder con los recursos públicos. Estos no van por los recursos públicos, Vicente, de un partidito. Además, este partido, como el del Vester, están hechos para una sola, para un solo proceso. No les da para más. Calderón se iba a acabar y Margarita Zavala se iban a acabar en esta elección, pero lo que realmente ellos estaban buscando era la protección del fuero constitucional. Mi querido Daniel, creo que nos va a dar para mucho. Si puedes acompañarnos esta noche en Sin Censura Nocturno, sería fenomenal. Y sabes que respeto, admiro y disfruto los análisis que realizas en este espacio libre como el viento, que es tu casa, mi querido Daniel. Y casi puedo afirmar que estarás subiendo información y opiniones a través de tu cuenta de Twitter, que estarás subiendo información y videos a través de tu canal de YouTube 4A República. ¿Por qué no invitamos a la gente a que siga apoyando este periodismo de combate, como dices tú? Este periodismo independiente y alternativo, cuyo único objetivo es informar sin máscaras, es ser lo que muchos presumen, pero que no tienen ni calidad moral ni arrestos para lograrlo, porque están cooptados por el dinero, por los intereses, mi querido Daniel. Gracias, Daniel. De Toño Ruiz, de Rafa Herrera, desde luego de todo el equipo de Sin Censura, de Ceci, de Don David, y desde luego de los incorruptibles y del pueblo de México y de los cuatro titanes de la economía y de los nuevos empresarios de la economía social y de los nuevos sindicatos comprometidos con el futuro del país y de los estudiantes de las universidades públicas y privadas y del magisterio y de los maestros en general, de la educación privada también, el sentimiento de un pueblo reflejado en letras de oro que habremos de entregar próximamente al presidente Vicente como parte de la construcción de un nuevo destino para nuestro país. Ese es nuestro compromiso y queda claro, Vicente, queda claro que para haber hecho estos desmontajes nos hemos jugado la vida en ello, Vicente. Nos la hemos jugado. ¿Por qué? Porque el pueblo merecía que nosotros valientemente, gallardamente, nos empapáramos, sufriéramos, nos desveláramos, nos diera gastritis, y estuviéramos amenazas de muerte, pero evitar que estos sátrapas vuelvan al poder. Jamás. Por eso me paré en frente de la puerta del Palacio Nacional, simbólicamente. Y ahí está un Twitter en donde le estoy diciendo simbólicamente, aquí no vas a pasar, cabrón. Eso, aquí no vas a pasar, cabrón. Y mi querido Daniel Marmolejo, homo ex novo a través de Twitter, 4A República en YouTube. Hay que suscribirse, hay que apoyarlo, hay que seguir informándonos desde las trincheras independientes. Mi querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo y nos vemos por la noche. Un abrazo con mucho cariño a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, Vicente. Claro que sí, es Daniel Marmolejo, periodista independiente, creador de Guerra Híbrida y cabeza de los incorruptibles. ¿Cómo ha pasado?